En mi autobiografía describí dos recuerdos, recuerdos muy vivos de bombas que explotaron en Londres cuando yo tenía seis años. Uno de estos recuerdos se lo describí a un hermano mayor cuando el libro ya había sido publicado y él me dijo, sí, es exactamente como yo lo recuerdo. Del otro recuerdo de bombas en nuestro jardín trasero dijo, tú nunca lo viste. Y yo dije, ¿qué quiere decir que nunca lo vi? Y él dijo, en aquel momento estábamos fuera, pero ahora mismo puedo ver las bombas caer y a mi hermano que trae cubos de agua, las bombas que lanzaba metal caliente, ¿cómo puede ser que lo vea? Y él me dijo, porque nuestro hermano mayor nos escribió una carta, una carta con una descripción muy viva, y dijo que yo había quedado muy fascinado por su descripción. O sea, que es obvio que en mi mente, de forma inconsciente, construí la escena a partir de su descripción, y luego me la apropié y la consideré erróneamente un recuerdo propio. Ahora esto lo sé, intelectualmente soy consciente de ello, pero aún así no puedo distinguir el recuerdo verdadero del falso, llamémosle así, en cuanto a su carácter. El uno parece igual que el otro. Y creo que esto demuestra tanto la fuerza como la debilidad de la memoria y de la imaginación humanas. Hacemos cosas sin saber a menudo de qué fuentes proceden. Lo he experimentado, lo he oído, lo he leído. Todo lo que se sabe es que nos parece real y una parte de nosotros mismos. kt. No. No. ¡Gracias!